La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¿Por qué usted apoya las retenciones? ¿Cómo? Yo no apoyo. Ah, no, yo apoyo las retenciones, ¿sabes por qué? ¿Por qué apoyo las retenciones? Porque ellos antes ganaban una camionada, porque estaba mal el país. Ahora están ganando 10 camionadas. ¡Largate dos camionadas más, Manu! ¿Eh? ¿Qué querés? Llévatela toda vos. ¿Eh? Se piensan que porque tienen los papeles de las tierras, se piensan, porque tienen los papeles de la tierra, que se van a llevar todo de la Argentina. La tierra es nuestra también, por eso hablo de los límites de la Argentina, que nuestra tierra es nuestra y tiene límites. Y si vos querés llevarte la plata de acá, pagar, Manu, porque somos todos argentinos y todos somos dueños de nuestra tierra. Lo veo un poco enojado. Por supuesto que sí, porque no me pude descargar bien, porque estaba bien adelante y estaba muy en silencio, ¿viste? Me faltó un poco más de adrenalina, ¿viste? Por eso te digo, llévate todo. El buen periodista se lleva todo. Se lleva todo, un cartelito, una nota, todo. Y a vos te felicito. Y han dicho que tiene dueños, y así vos dueños las quiero. Don Santos Mamani, ¿usted le podría dedicar una canción a la Presidenta Cristina, por favor? Sí, como no, para vos, es como sale. Hermanita de Cristina, hace bien, 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 bien la cosa. Linda y bella, no hay como ella, no hay como ella, hermanita de Cristina, volvé a la cocina. ¿Cristina volvé a la cocina? Cristina que vuelve a la cocina, ¿sí? La cocina enseña mucho. Y claro, la cocina, porque ahí se sale, cómo se cría la zanahoria, el zapallo, cómo se trabaja día y noche el tomate, el perejil. No es mandar nomás de arriba las cosas, mirar de los aviones. Dicen las hojas, que acá ellos se dedican más a las hojas y al bingo. A ese les deja más plata las hojas y el bingo. No es así la cosa. Primero veamos por el pueblo. ¡Voy, oy, oy! Usted es el estudio, lo estamos viendo. ¡Ah, ah, ah, ah!